Iniciamos el panorama FEC esta semana con la venta de 40 toneladas de miel de la cooperativa Apícola de Santa Bárbara a la empresa JPM Exportaciones, de las cuales 600 kilos se fueron a los Emiratos Árabes, mientras que el resto se fue a Europa. Para la cooperativa, integrada mayoritariamente por usuarios de INDAP, es relevante llegar al Medio Oriente porque el consumo de la miel en Chile es muy bajo y su venta fraccionada no es rentable. Todo un éxito resultó el 15º Seminario de Turismo Rural de la Región de Valparaíso, organizado por INDAP y Cernatur, que contó con más de 300 personas conectadas a la transmisión online, donde el agricultor Dimas Cuevas, dueño del quincho Las Rosas de Ijuelas, el conductor de televisión Francisco Saavedra y el consultor en viaje y turismo Enrique Evans, destacaron la gran ventaja del turismo rural en la actualidad por las condiciones que ofrece de seguridad. Y la gente que viene a la playa en verano, le gusta pasar al campo a comer pastel de choco, a comer huma, a comer portogranado, le gusta pasar a comer sandía, al pochero. Es tan relevante este tema que ahí también está todo el apoyo que puede haber de INDAP, de Cernatur y de todas las entidades para que los distintos exponentes del mundo del turismo rural puedan hacerlo de buena forma y puedan mostrárselo de buena manera a los turistas para que esto genere una gran industria a largo plazo. Sistemas agrícolas ancestrales están desarrollando productores de la localidad de Caspana, con el sistema de cultivo en terrazas, y agricultores del Aiyú de Cúcuter, en San Pedro de Atacama, quienes usan las ceras de cultivo. Ambas prácticas fueron destacadas por el Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Nacional, CIPAN, el que según la directora INDAP Antofagasta, María Loreto Pacás, han permitido destinar recursos e iniciar un trabajo con las comunidades indígenas para rescatar la agricultura ancestral de la región. Una positiva experiencia comercial tuvieron las artesanas del Tamarugal con el Mercado Campesino Textil Online, organizado por INDAP Tarapacá durante 46 días, donde se abrió un espacio digital de venta para que estas artesanas puedan continuar con su rubro. En el evento participaron cuatro agrupaciones integradas por tejedoras de distintas localidades de la zona, quienes comercializaron cerca de un centenar de prendas que se fueron a distintas ciudades del país. Estoy contenta por esta oportunidad donde vendimos nuestros productos o galas, ofreciendo nuestros tejidos por internet. Además de las ventas en línea, también existieron conversatorios que dieron la posibilidad de que personas de distintas regiones, incluso el extranjero, conocieran el proceso que realiza cada una de las artesanas para llegar al fin de su hermoso trabajo. Cuatro potros sementales de tiro pesado de las razas Fretón de Montaña y Ardennes llegaron a la región de Ñuble gracias a un convenio entre INDAP y el Ejército de Chile para el mejoramiento genético de los caballares de la zona. Para ello se instalaron cuatro estaciones de monta en las comunas de Pinto, Ñiquén, Portezuelo y Bulnes, lo que permitirá la cruza de alrededor de 200 yeguas en la región. Más de 4.300 familias campesinas de la región de Los Lagos fueron beneficiadas este año con el programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad de Suelos Agropecuarios que con una inversión total que superó los 3.000 millones de pesos permitió recuperar el potencial productivo de 16.000 hectáreas de terreno para el desarrollo de la agricultura familiar campesina en el territorio. Terminamos el panorama FEC esta semana con la participación de la cooperativa Pampa Concordia que fue la única empresa chilena presente en MacFood 2020, una de las ferias más importantes de Europa para el sector, que este año fue online. La asociación, instalada cerca de la frontera con Perú, pudo contactar clientes interesados en sus productos y diseñar su estrategia de internacionalización. En los próximos meses tendrá lista una sala de procesos donde harán los primeros pilotos de congelados gracias a un proyecto cofinanciado por INDAP. Esta y otras informaciones las pueden revisar en nuestro sitio web www.indap.gov.cl Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana dejándolos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¡Gracias!